Muy buenas a todos compañeros de Fotologistic, soy Hidora Madrid, fotógrafa profesional y hoy estamos en un height súper especial. Se trata del height de jineta y básicamente tiene tres características. Es un height que nos permite encuadrar con muchísima facilidad. ¿Por qué? Porque es un height que funciona con luz continua. No tenemos que estar pendiente de flashes y podemos tomar fotografías de este animal en plena acción sin preocuparnos de nada más. La segunda característica es que es un height de fácil acceso, tanto para llegar a él como para tomar fotografías. Y en tercer lugar, la tercera característica y última de este height es un height principalmente crepuscular, así que podremos realizar la sesión fotográfica a primeras horas y eso permitirá que no se largue demasiado la sesión. Me gustaría destacar este fantástico cristal de Fotologistic testeado por los mejores fotógrafos de Wildlife que nos permitirá sacar fotografías de este animal con fantástica nitidez. Y esto es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dadle like y suscribiros al canal. Un saludo amigos. Gracias. 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 Gracias.